Somos los hijos de la década del 90, de los cierres de empresas, fábricas, desocupación, de excepción escolar. No teníamos respuesta de ningún lugar. Los reclamos de justicia social e igualdad de oportunidades para todos, una vez más, emergían ante la crisis de los años 90. Algo había que hacer. Y comenzamos a dar solución. Hay hijos, nietos y hay que seguir dándole el bienestar. Para ello nosotros formamos esta fábrica, para ello hicimos todo lo que hicimos. Las organizaciones sociales nacen a la par de la crisis del Estado y cobran vida como modo de organización colectiva, luchando por mejores condiciones de vida. Hoy parece que fueran, para algún sector, los enemigos de la Argentina. Hay algunos que dicen que las organizaciones sociales se les da mucha plata y que somos, que no las sabemos administrar. Pero si vos te ponés a ver quién lo dice, te lo dicen los mismos tipos que destruyeron el país. El problema también es el manejo del dinero. Cuando, digamos así, el colectivo empobrecido maneja unos pesos, es un escándalo. Milagro Sala es una maravillosa mujer que ha puesto su vida al servicio de este emprendimiento. La combatieron, la acusaron, quisieron destruirla. Creyeron que iban a desprestigiarla, pretendieron que esa obra no continuara. Mientras haya detractores, sobre todo del nivel que hay, hay que seguir adelante con mucha más fuerza, por supuesto, que la tienen. Y por eso compartimos los principios de lucha del pueblo argentino. 12 años podrían resultar poco, según el punto de vista desde donde uno lo mire. Pero 12 años de trabajo solidario y cooperativo sostenido demuestran que sí se puede. Que no haya nadie, nadie, que lo haga agachar la cabeza. Por eso, compañeros, amigos, hermanos. ¡Aguieneme! 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 ¡Suscríbete al canal!